hola gente youtube como están bienvenidos un nuevo vídeo para el canal en esta vez con bueno nuestro primer vídeo en nuestro canal va a ser sobre los mejores juegos del bueno los mejores juegos para teléfonos celulares y bueno digo nuestro canal porque lo voy a hacer solo voy a hacer con mi primo dios hola hola cómo están bueno básicamente esto va a ser como bueno los juegos como pero ya les de molestar de sí juegos como que muy populares en su momento pues bueno si lo miras bien un rosa no está nada mal concentrados a lo que vamos a concentrar salud que le vamos a dar un modo a trapajemas bueno hay vergas de modos pero yo tengo muy poco verdad porque soy bien malo pero bueno vamos a darle vamos todos vamos todos allá iremos a la hora en una sola maniobra bueno comenzamos a ver vean la segunda partida que nos pasó que estaba matando antes de acabar que iamos perdiendo por únicamente no se imaginan como a una 2 que van a poner una 2 así de a y solo en un momento ¡La vergorosa la vergorosa la vergorosa la vergorosa la vergorosa! uy rosa bueno pero si saben que no se tenía las 8 gemas y nada más las matamos cogimos las 8 gemas y no o sea estamos a punto de perder yo soy muy bueno y por la broma de los animales toma la perra no importa, con todo, con el corazón arriba, con el espíritu arriba, con el no, con eso abajo mejor, con eso abajo, creo que no sería bueno tener eso arriba, vamos yo sin por el rosa, yo sin, el rosa ya me hizo mal, ok, 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 ok sonidos, ah, van de hecho, y dessa, nooo, voy a hacer esto, no sé, pues, guerrero, bueno, yo creo que vamos a perder varias veces yo creo que vamos a dar la corte de ganadores, bueno, sí, vamos a adelantar esto, hasta ganemos, hasta que ganemos, básicamente, y nada lo último nada más tenemos que matarnos entre sí por el momento a lo por aquí nosotros vamos amigos contra mí a ese conceso muriendo solo tómela no me mataron tenés que hacer también voy a ir más escondas escondes porque viene su cuerpo 1 vamos a matar no perdí qué malos bueno ya ya el vídeo lo dejamos muy malos muy muy malos ok bueno gente hace que llegó el vídeo espero que les haya gustado denle like para ser atentos a cualquier vídeo y suscríbanse y bueno